Si te duele una muela, mira este video, este es el tratamiento que desaparece, tu dolor de muela, se llama tratamiento de conducto, primero anestesio para que no moleste, luego con esta fresa ingreso en la corona para eliminar las caries y bacterias que estén atrapadas, luego con esta lima ingreso al conducto para eliminar esta tripita que se llama pulpa dental y es el corazón de tu diente, y se ve gordito porque está infectado, contaminado y causándote mucho dolor, luego con la lima sigo buscando alguna tripita escondida y mira, aquí estaba, desaparece, de mi vista, luego con la lima sigo limpiando las paredes del conducto para reducir la cantidad de bacterias que estén atrapadas, luego lavo y seco con este cono el conducto, luego de secar con estos conos de papel voy a medicar con estos conos que van a sellar y tapar el conducto, luego lo corto y aquí acaba la endodoncia, luego sello la corona con una pasta provisional y esperamos que desaparezca el dolor, ahora ya sabes como calmar tu dolor de muela así de rápido y esto no te va a doler.